Bueno, a continuación vamos a comenzar con el webinar Mitigando Riesgos en la Cadena de Suministro. Nuestra presentadora es Gilda, es auditora e instructora en Inocuidad Alimentaria. Cuenta con 30 años de experiencia en la industria alimentaria, con certificaciones como FSS, SQF, GMA Safe, Jump Brand. También es instructora y auditora en C-Global desde 2012. Es experta en evaluación sensorial, estudios de vulnerabilidad, control de alérgenos, FISMA, entre muchos más. Entonces, a continuación los dejo con Gilda. ¿Cómo están? Pues este tema de Mitigando Peligros en la Cadena de Suministro es un tema que ahora todas las compañías que están ligadas con la Global Food Safety Initiative están sumamente interesadas porque es uno de los requisitos que vienen en 2018. La agenda de hoy, vamos a ver las reglas de prevención de riesgos en la cadena de suministro, en la producción de alimentos para humanos y mascotas. Es la cuestión de la norma de producción segura, la aplicación para mitigar riesgos en la cadena de suministro, transporte sanitario de alimentos humanos y animales, registros y conclusiones. También vamos a hacer la sección de preguntas y respuestas. Pues, en realidad es importante ver cuáles son los antecedentes en la inocuidad para poder hacer un plan de desarrollo inocuidad. Esto, aquí se pueden aplicar en todas las actividades para mitigar riesgos. Y cuando hay estas actividades, siempre es importante ver qué regulaciones existen y pues vamos a ver las reglas de prevención y la norma de producción segura. En realidad, el objetivo de este webinar es cumplir con los requisitos en un plan de inocuidad para establecer los controles para mitigar peligros en la cadena de suministro. Bueno, vamos a empezar con lo que es la definición. Pues, últimamente se oye mucho de lo que es cadena de suministro, pero pues siempre que uno habla del tema es conveniente dar la definición y son todos estos procesos involucrados de manera directa o indirecta en la acción de satisfacer las necesidades del cliente. Suena mucho al concepto de calidad, satisfacer las necesidades del cliente. Es decir, la cadena de suministro incluye a proveedores. Normalmente son proveedores que pueden ser de tercer nivel, segundo nivel o primer nivel porque muchas veces tu proveedor no es directamente el que produce. Es un, le llaman brokers o intermediarios, ¿no? De ahí el tercer nivel, segundo nivel y primer nivel. Tenemos también la cuestión de almacenes de materia prima, que pueden ser almacenes de materia prima directa e indirecta. La producción, almacenes de productos terminados. Y bueno, ya teniendo un almacén de producto terminado, podemos tener canales de distribución, mayoristas, minoristas y el cliente final. Esta es la definición de cadena de suministro. Sin embargo, si nosotros queremos ya definir, mitigar riesgos en la cadena de suministro, entonces nosotros podemos decir que su definición es la gestión de riesgos. Se define como la aplicación de estrategias para gestionar tanto los riesgos cotidianos como los excepcionales a lo largo de la cadena de suministro. Basándolas en la evaluación continua con el objetivo de reducir la vulnerabilidad y garantizar la continuidad. Entonces, este tema de gestión de riesgos en la cadena de suministro, cada vez se está haciendo más vigente porque en este mundo ya los riesgos no son riesgos muy cotidianos. Se han presentado riesgos y por eso el cambio de la Global Food Safety Initiative de la versión 6 a la versión 7 y que esto encadena los cambios de las versiones FSSC a versión 4 y SQF a versión 8 y así los demás esquemas reconocidos. Todo esto es por todos los riesgos que se han presentado en el mundo en este último año. Entonces, vamos a preguntarle a usted, ¿en su empresa cuentan con un proceso de revisión basado en riesgo? A ver, vamos a ver cuántos dicen sí y cuántos dicen no. Bueno, pues estamos viendo que varía, ¿no? Varía, tenemos entre 60 y 40, 60% dicen que sí, 40% dicen que no. No, es realmente muy alto el no y creo que y considero conveniente que ustedes vean la necesidad de sí contar con un proceso de revisión basado en riesgos. Entonces, bueno, normalmente si nosotros vemos esta imagen, vemos como de lo que son los aspectos centrales como preventivo en lugar de reactivo y buenas prácticas de manufactura y otros programas de apoyo y nos vamos abriendo hacia la derecha y a la izquierda, vemos que si nosotros hacemos cosas preventivas en lugar de reactivas, nuestro enfoque es hacia inocuidad, es decir, es procurar cosas que no generen daño al consumidor. Ese es preventivo. Y si nosotros más bien nos enfocamos a lo que son buenas prácticas de manufactura y otros programas prerequisitos como pudieran ser construcción, gestión de basura, control de plagas, etcétera, Entonces, la tendencia es minimizar los riesgos en la cadena de suministro. Esto viene muy fuerte en la cuestión de lo que se llama la Food Safety Modernization Act de los Estados Unidos, que es la ley de inocuidad moderna, Food Safety Modernization Act de inocuidad. Entonces, básicamente es tomando tus prerequisitos, gestionándolos, haciendo controles preventivos, minimizas los peligros en la cadena de suministro. Entonces, este es el enfoque de mitigar riesgos. Y bueno, haciendo algo de historia, pues en Estados Unidos siempre ha habido, y en todo el mundo, situaciones peligrosas por cuestiones de alimentos. Pero fue esta, fue esta que les muestro, la alerta que desató toda esta serie de legislaciones nuevas, en donde nos piden ahora mitigar los riesgos a través de la cadena de suministro. Esto también suscita que la Food Safety Modernization Act se firme. Es increíble, ¿no? Que a mí, a mí esto me impacta mucho si ven las imágenes. Treinta personas enfermas y siete muertas en diecinueve diferentes estados de Estados Unidos, ¿no? Esto fue en 2012, aquí vemos cómo retiran maní con salmonella. Maní procesado por Sunland podría estar contaminado con salmonella, podría. Aquí vemos, por ejemplo, en las imágenes si ven el niño, ¿no? El niño aquí a la derecha con sus manitas inflamadas a punto de reventar. Y la imagen abajo de lo que es la salmonella y el adulto, ¿no? Que, bueno, este adulto que se ve aquí en la esquina abajo, se ve pues que llegó al hospital, ¿no? Pero hay quien no llega al hospital, son una serie de diarreas que lo que hacen deshidratan a la persona. Y al deshidratarla, lo que se llama la bomba de sodio, hace que el corazón, este, por falta de electrolitos, deje de funcionar. Este incidente fue muy fuerte, muy fuerte porque se le notifica al presidente Obama que un cierto lote de mantequilla de cacahuate de esta marca ya había causado 5 o 7 muertos y 30 personas enfermas y ya hospitalizadas, pero sí ya había como un registro de 700 más en diferentes estados. Y fue curioso porque cuando le notificaron esto al presidente de los Estados Unidos, estaban en su cocina con su hija y estaba a punto de comer la hija, estaba a punto de comer la hija, la mantequilla de cacahuate, la hija de Obama. De ahí que Obama decidió definitivamente firmar esta Food Safety Modernization Act, se viene entonces lo que le llaman el HAARP, que son acciones preventivas, y con esto tratan de evitar que se presenten estas situaciones en el mercado. Bueno, pues, es importante ver que, como le dije, durante la cadena de suministro, ahí pudieran ser los peligros, ya sea provocados o peligros no provocados por inadvertidos. Normalmente, pues, vemos como cuando las cosas no son controladas, pues, pudieran causar daño, pero si uno tiene un buen plan de HACCP, que es análisis de peligro y control de puntos críticos contra vulnerabilidad, entonces estamos del otro lado, ¿no? Sin embargo, últimamente se han presentado situaciones no solo de terrorismo, pero sí también de fraude, de sabotaje, y estas alertas que inicialmente se percibían que eran descuidos, no voluntarios, o era que la planta no tenía un buen plan HACCP, análisis de peligros y control de puntos críticos. Ahora hay muchas sospechas y acusan a ex empleados de las empresas de provocar esto. Estos ex empleados, bueno, en el caso de este brote de Salmonella, pues, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció recientemente que algunos ex empleados de Peanut Corporation of America se enfrentan a varios cargos de violación de la ley federal en relación de un brote de Salmonella. La verdad que esto es homicidio imprudencial por parte de lo que es la empresa, porque cómo es posible que no se tomen las precauciones en la cadena de suministro y que los mismos empleados puedan causar la muerte de siete personas y generar entre 2008 y 2009 700 personas enfermas. En realidad es increíble como la falta de responsabilidad de algunos empleados, sobre todo los microbiólogos. Normalmente se ve, bueno, no me gusta culpar a nadie, pero como parte de la cadena de suministro todos están involucrados, ¿no? Normalmente se culpa mucho a la persona, al jefe de calidad. Sin embargo, en la cadena de suministro vemos que quien genera documentos y quien valida todos los pasos de un punto a otro, no solo el de calidad, sino también hay microbiólogos, hay gente de producción. Sin embargo, a veces hay muchos intereses en donde los mismos empleados llegan a falsear la información, en este caso diciendo que no contenían patógenos, cuando se habían realizado pruebas o cuando los resultados del laboratorio habían detectado la presencia de Salmonella. Es increíble la falta de responsabilidad, en donde se busca nada más el cumplir, el tener productividad. En mi caso yo he visto situaciones en donde, a pesar de que los programas de mantenimiento están planeados para una cierta fecha, he visto, por ejemplo, en todo lo que son rectificación de válvulas, en empresas como productoras de helados, rectificación de válvulas de llenado, en donde si los empaques están dañados por el contacto con estos productos como son de leche, se llega a alojar ahí la leche, aunque hagas el saneamiento, si ya una pieza del equipo está dañada, entonces se llega a alojar ahí listeria y estos microorganismos son detectados a lo mejor en muestreos por parte del staff microbiológico y son detectados de muchas maneras. Muchas empresas no manejan estudios de patógenos dentro de la planta y la verdad no necesitan, porque manejan algo que se llaman microorganismos indicadores. Si ustedes llevan como microbiólogos una buena gráfica y detectan tendencias anormales, aunque estén dentro de especificación, quiere decir que estos microorganismos que normalmente son residentes no son los que están causando este crecimiento, sino microorganismos transitorios o pasajeros, estos microorganismos se suscitan en la planta por cuestiones como las que les comento. No se hace el mantenimiento de las válvulas, a lo mejor por ahí hay empaques agrietados, ahí se aloja el contaminante, ahí crece la listeria y bueno, definitivamente quienes se ven más afectados son las poblaciones sensibles. No hace mucho que en Estados Unidos, hace un año, una productora de nieves, de helados, que tenía en el mercado 150 años, se hizo una investigación en un hospital donde estaban falleciendo adultos mayores, coincidió de que estos adultos mayores, todos tenían algo en común, todos habían consumido helado de ese hospital y luego haciendo la trazabilidad, por eso la trazabilidad es muy importante, detectaron que venía de una planta, entonces ya el Ministerio de Salud fue a esa planta, hicieron la investigación y encontraron en válvulas, salmonella y en varios puntos de la planta, revisando los reportes de los microbiólogos, ven que efectivamente había aparecido listeria y haciendo una investigación más profunda, concluyen que el de producción no quiso parar porque estaba trabajando bastante bien, estaban vendiendo muy bien, el de mantenimiento como no quiso parar, el de producción no hizo lo que tenía que hacer y el microbiólogo no creyó, no creyó que fuera cierto que saliera salmonella, mandó a hacer otro análisis, no salmonella, perdón, listeria, mandó a hacer otro análisis, volvió a salir listeria, mandó a hacer otro análisis y ya no salió listeria de la misma muestra, de la misma válvula y porque de tres, uno salió negativo, ya no había listeria en la planta, ya no había necesidad de hacer nada para mitigar en la cadena de suministro la presencia de un patógeno, es como si ustedes van, se hacen un check-up, se hacen un análisis y les sale cáncer y no les gusta el resultado y se van otra vez, se vuelven a hacer el análisis, les vuelve a salir cáncer, no les gustó el resultado, pero se van a otro laboratorio, ya no les sale cáncer y qué bueno, porque entonces ya se aliviaron. En fin, en esta cuestión, a nivel ya legal, a nivel ya legal, por lo menos en los Estados Unidos, a nivel ya de un sistema internacional que es la Iniciativa Global de Inocuidad, la Global Food Safety Initiative, es no opcional, sino obligatorio, tener un sistema para mitigar a través de tu cadena de suministro cualquier peligro que se pueda presentar. ¿Qué necesidad hay de llegar al punto de que tu cadena de suministro tenga puntos críticos de control? No es necesario que llegue al punto crítico. Claro que, bueno, si hay puntos que ustedes no pueden reducir o eliminar en un último paso del proceso a un nivel aceptable, definitivamente se tiene que tratar como punto crítico, pero es importante que en las plantas se genere una cultura de inocuidad, una cultura de responsabilidad para mitigar todos estos incidentes que históricamente está comprobado, es parte de que no se tiene en la cadena de suministro un plan para mitigar estos peligros. De igual manera, o sea, ahorita con todo lo de las redes sociales, no falta quien se quiera o hacer el gracioso o personas que a lo mejor no están comprometidas con la empresa o que psicológicamente no tienen un perfil adecuado, retan a la empresa pues dañando a los clientes. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de en Ohio, un trabajador de un local de Burger King ubicado en Ohio, fue fotografiado cuando realiza una acción. Subió, por ejemplo, esta es la lechuga que tú comes en Burger King, ¿sí? ¿Cómo es posible? Incluso algunos usuarios de la página decidieron tomar cartas en el asunto y localizaron la dirección y número de teléfono de establecimientos de comida rápida. Es increíble, bueno, no hay algún sistema para mitigar en la cadena del suministro del campo a la mesa en donde este tipo de incidentes se puedan evitar. Es parte parte de las alertas que nos ha dado se nos ha dado en la industria y que es definitivamente indispensable que se tomen cartas en el asunto. También en Shanghai, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí representados compañías muy importantes como Ikea, Nestlé, Craft, que es un, bueno, Craft que ahora parece no se llama Craft, Mendelez, en Shanghai, pues normalmente pues todos estos productores son son compañías muy serias. En realidad, sí. yo a todas las conozco, son compañías muy serias, compañías que difícilmente se les presenta un problema y bueno, ahorita vienen cuestiones muy delicadas como los fraudes económicos, fraudes económicos, ¿no? Hay que cuidar mucho, también viene como parte del 2018 en todo lo que es lo de la Global Food Safety Initiative. el hecho de tener estudios de vulnerabilidad contra falsificación de alimentos, las empresas vulnerables pues son las transnacionales que venden bastante, distribuyen súper bien y aquí, por ejemplo, en lo que respecta a estas empresas, escándalos por productos falsificados. Aquí pues también es parte de la cadena de suministro, en el suministro el cuidado de todos los empaques, el cuidado de tapas, el cuidado de etiquetas, yo trabajé en la industria y yo me acuerdo como de lo que es el almacén de ingredientes y empaques, a lo que era producción, daban las cosas a granel, las personas de producción utilizaban lo que necesitaban y lo regresaban al almacén, no, ahora ya no puede ser así, ahora debe de haber un control, o sea, la cantidad de etiquetas que se usan casi exactamente hay que darlas de almacén a producción, exactamente, no que cómo me voy a poner a contar, se comprende que no se cuenten, pero pueden a lo mejor ustedes ver la manera de pesarlas y en proporción a lo que se requiere dar peso y lo que sobró hacer actas de destrucción o cuidar muchísimo, incrementar los controles a la salida de las plantas, que nadie se lleve etiquetas, que nadie se lleve tapas, todos esos cuidados son indispensables porque aunque su empresa sea una empresa transnacional reconocida, deben de cuidar, deben de mitigar riesgos en la cadena de suministro. pues aquí que hay que vincular, hay que analizar los peligros que probablemente se puedan presentar en la cadena, estos pueden ser de esta manera, un ingrediente puede tener un peligro que no requiera tener mayores cuidados, por ejemplo, si estás produciendo chiles y los vas a poner en vinagre, los vas a curtir, el mismo vinagre mata ciertos microorganismos, entonces no necesitas hacer un plan para mitigar los microorganismos que de por sí se matan con el vinagre, ese podría ser un ejemplo, pero sí ver qué otro tipo de peligros se pueden asociar, yo por ejemplo a mí me preocupa mucho las plantas productoras de productos listos para comer como son sushi o todos estos que están relacionados con arroz ¿no? Ahí hay un gran peligro porque ya por ejemplo en Latinoamérica entró muy fuerte lo que es el arroz no natural y ahí pues ese tipo de mitigación de riesgos deben de considerarse seriamente en este tipo de industrias todos los peligros que se puedan presentar en estas cadenas de suministros pues traen consigo dependiendo del producto un control preventivo asociado ¿no? Puede estar relacionado con un ingrediente o un material de empaque ¿no? Puede no requerir un programa para mitigar pero siempre hay que ver qué tipo de producto tengo y qué qué peligro asociado puede tener para mitigar estos riesgos ¿y quién controla el peligro? o sea dice bueno pues dice uno no pues mi proveedor o o o mi planta misma o el cliente consideren que pueden ser los tres consideren que pueden ser los tres es increíble que bueno en cuestión de defensa contra terrorismo pues hay ya ya ven que les he platicado en varios les he platicado en estos webinars o en los cursos que doy a través de SciGlobal que que pues dependiendo del del país y hacia dónde va dirigido a veces podemos enfocar qué tipo de defensa tenemos que tener yo lo que digo bueno si tú fabricante estás exportando un producto por ejemplo Inglaterra no y te están pidiendo tu cliente un cliente nuevo un cliente nuevo que nunca te ha pedido un producto muy caro muy caro y te está pidiendo tarimas de producto y este cliente que te está pidiendo no tiene supermercados y no tiene una cadena de distribución para qué quiere comprarte tanta cosa no sospechas tú de algo raro no sospechas tú de algo raro que un cliente te esté queriendo comprar una cantidad de un producto de un envase caro y que a quién lo va a vender el fabricante también debe de entrenar a su staff de ventas su staff de ventas es parte de la cadena de suministro y también deben de estar entrenados en estos temas en donde pueden usar tu envase no sólo para hacer un fraude alimentario o hacerte un alimento falso sino también y muy peligroso incluso a mí me da pavor decirlo pudiera ser que puedan usar este envase para traficar algo ilegal y poner a tu compañía en peligro es por eso que claro que mitigando riesgos en la cadena de suministro involucra también lo que nunca antes en el pasado se había dado investigar a tu cliente investigar a tu cliente por supuesto investigar a tu proveedor si uno de los eventos más más lamentables en la historia de la del en la historia de de estos incidentes fue en 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 China cuando se se compra leche leche y que tenía melanina se compra leche de proveedores no aprobados porque el precio era bajo y esto afectó a 250 mil bebés que que fueron dañados por el plástico que llegó a circular en su sangre fue algo muy lamentable no entonces de aquí que les invitamos a que hagan un programa para mitigar estos riesgos de la cadena de suministros y normalmente los requisitos generales para este programa es el uso de proveedores aprobados si también es importante que ustedes verifiquen las actividades de su proveedor conducir actividad de verificación del proveedor documentar cuando sea aplicable verificar el control aplicados a la cadena de suministro aplicando por una entidad distinta de su proveedor o sea es siempre indispensable que ustedes contraten auditorías de tercera parte normalmente existen auditorías de primera de segunda y tercera parte déjenles explico las de primera parte son esas auditorías que ustedes con sus auditores internos se hacen a ustedes mismos son buenas porque conocen a profundidad lo que es su operación sin embargo pudiera ser que por la costumbre que tienen de laborar en ese ambiente no lleguen a detectar ciertas cosas que pudiera detectar un externo cuando un cliente tuyo quiere comprar normalmente ellos procuran hacer una visita que eso se llaman las auditorías de segunda parte es tu proveedor quien te viene a auditar normalmente en este tipo de auditorías depende del esquema que maneje tu cliente es que te auditan sin embargo el problema de tener nada más auditoría de segunda parte es que si tú no tienes auditorías de tercera parte que son aquellas reconocidas por toda la industria por los gobiernos por los clientes son auditorías reconocidas por la global food safety initiative realizadas por casas certificadoras como SAI global por auditores calificados aquí es cuando tu empresa y esa es la recomendación en mitigando riesgos en la cadena de suministro que no solo se hagan auditorías internas sino también se hagan auditorías externas en donde estrictamente y con las nuevas reglas venga un tercero un auditor de casa certificadora en donde se revisen qué peligros hay actualmente los auditores certificados en SAI global cuentan con toda la capacitación de las nuevas reglas en donde hay que ver todos estos peligros que se pueden presentar por situaciones que actualmente se han ido presentando y se han ido regulando también es importante que ustedes cuiden mucho en qué parte de tu cadena se requiere este control y sobre todo vemos que una de las partes donde más enfoque se debe de hacer es cuando están recibiendo un ingrediente tener tener mucho cuidado sobre todo reforzar en todas sus plantas el punto de evaluación sensorial si el ingrediente no se ve no huele no tiene la textura con la que ustedes están acostumbrados un ejemplo puede ser que si ustedes son una planta que procesa carne y les llega la carne en pedazos se ha dado la situación de que ya hay ciertos cortes de puerco que vienen hechos de cartón y entonces huele a puerco parece puerco pero no es puerco entonces ahí es muy importante que refuercen con sus inspectores este proceso de aprobación de ingredientes cuando estén comprando que no existan excepciones solo de la lista de proveedores aprobados importante tener procedimientos escritos de recepción registros hacer auditorías es muy importante también se tiene ustedes una rutina de recepción de ingredientes y materiales pero también se va a requerir dependiendo de los ingredientes por ejemplo en carnes que te dicen que es carne de pollo y resulta que era de pavo o que era carne de res y resulta que no que de caballo o cuestiones de eso 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 ahora la alta dirección tiene que involucrarse y considerar en sus presupuestos que por cuestiones de inocuidar y por mitigar riesgos en la cadena de suministro por lo menos una vez al año en este tipo de empresas va a haber la necesidad de hacer evaluaciones de DNA o cuestiones que eviten que se presenten este tipo de peligros o puede haber otro cualquier otro método que pueda ser factible en realidad yo si los invito a que refuercen sus programas de evaluación sensorial y sus programas de concientización del personal que participe en la cadena de suministro también este es importante ver cuál es la naturaleza qué medidas se van a tomar para evitar estos peligros cuáles son los procedimientos del proveedor relacionados a la inocuidad del ingrediente si sobre todo es importantísimo que ustedes se metan a la página de FDA estudien las alertas y vean cuáles son cuáles productos que han sufrido recolección en el mercado son compatibles o parecidos a los de ustedes es muy importante ver los resultados históricos ver también y estudiar de empresas que ya han tenido los incidentes qué acciones correctivas han realizado en esos ingredientes importante hicimos también ver condiciones de almacenamiento y transporte del proveedor hace poco estuve en una planta y me platicaron fíjate Gilda que no comprendemos porque nuestro producto cuando salió de nuestra planta o sea el contenedor se revisó perfectamente bien el producto iba libre de microorganismos el empaque es plástico libre de microorganismos y mandamos el contenedor y después de tres meses me habla el cliente dice me dicen después de tres meses que recibimos el producto nos hicieron un muestreo la autoridad porque se dejó el producto en el contenedor y detectaron listeria sobre el empaque tres meses después tres 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 después aceptas tú que te reclame el cliente que parece que tres meses después de que recibió abrió el contenedor y te está culpando y te está culpando a ti por listeria en fin entonces de ahora en adelante ustedes tienen que ser bien cuidadosos con todos estos transportes con todo este almacenamiento con todos estos acuerdos que tienen con sus clientes convenios que tienen con sus clientes convengan con los clientes que en cuanto reciban abran inspeccionen y reciban cuál es el alcance de su responsabilidad es el alcance a su primer nivel de distribución y después de cuánto tiempo en fin todos estos temas son muy muy interesantes y y y bueno este considera los muy fuertes este año no mitigando riesgos en la cadena de suministro si hay excepciones no todo estas mitigando riesgos en cadena de suministro a nivel legal muchas empresas que son pequeñas dicen hay a estas empresas ellos dicen bueno nosotros somos empresas muy pequeñas todos estos controles tan estrictos que a veces pide eeuu para recibir productos en su país exenta a ciertas empresas por ser pequeñas pequeñas empresas o porque una granja que crece reproduce y no está no se ve expuesta a este tipo de de riesgos todos estos este es es importante que aunque no es cuestión regulatoria ustedes si tienen como proveedores a este tipo de empresas pequeñitas por lo menos pidan una carta de garantía no quien hace la verificación normalmente de todos estos peligros pues la planta que recibe la planta que recibe el hecho de que compre de pequeños productores no la exenta de responsabilidad si se llega a presentar un riesgo aquí pues platicando un poco de de las peligros que se pueden presentar en el sitio pues normalmente es importante que antes de usar un material ustedes vayan a ver al proveedor y revisen anualmente dependiendo de la peligrosidad del del ingrediente si el si el proveedor está cumpliendo con lo que ustedes requieren ver cuáles son las excepciones si hay otras actividades de verificación es importante que las documenten y por supuesto yo me acuerdo que cuando apenas empecé a trabajar me mandaban a auditar al al proveedor y pues me da pena decirlo pero era más bien una visita de cortesía porque no había muchos lineamientos no no la verdad no había ni muchas listas de verificación para ver a proveedores todo esto se ha ido desarrollando conforme a las necesidades del mercado pero si bueno íbamos y veíamos la planta de cómo estaba más o menos ver uno que otro procedimiento las especificaciones y no había más no ahora si es importante que si tú no tienes un auditor calificado en tu planta pues contrates un auditor de tercera parte que te haga esa función de hacer auditorías de segunda planta de segunda parte para tu para tus proveedores es también importante en todas estas auditorías que ustedes la persona que vaya a revisar tenga conocimiento de HACCP, de plan de inocuidad y también pues que tenga la capacidad de revisar todos los documentos y los análisis de riesgo para poder hacer un dictamen como les comentaba pues importante que puedan conducir todas las pruebas correspondientes al proveedor tanto para cuando lo están ustedes en proceso de aprobación en un laboratorio acreditado y sobre todo cuando ya ustedes empiezan a recibir productos en esta cadena de suministro importante que revisen los certificados de calidad parece algo muy sencillo pero yo he llegado a ver certificados de calidad que la verdad no tienen vergüenza los proveedores ponen los parámetros fuera de especificación solo ponen abajo realizó ni siquiera firman y así ustedes reciben y guardan en un folder y no se dan cuenta que lo que están recibiendo es un producto que no está cumpliendo con especificaciones y se los están declarando por un lado y por otro lado los famosos copy-paste te ponen un certificado en enero la primera semana la segunda la tercera copy-paste 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 o sea los resultados siempre son los mismos los mismos los mismos los mismos los mismos y todos los años son los mismos independientemente de que el lote cambie el resultado siempre es el mismo ¿qué pasa? ¿no? debe de haber una gran responsabilidad en las en sus plantas para ver realmente que están metiendo a su cadena de suministro ahora los métodos los métodos usados en recepción los análisis las especificaciones ya no pueden ser heredadas del pasado todo hay que revisar todos estos y ver cuál es el propósito consultar referencias para pruebas apropiadas para diferentes productos ver y buscar si ya hay pruebas indicadoras que sean mejores a las que tenemos y ver si estas pruebas son más rápidas son más útiles o son más confiables todo esto nos apoya a lo que es la verificación es importante que que también los responsables de las plantas no dejen sin revisar registros certificados garantías continuas y que también ser muy eficientes en acciones no conformes en en hacer análisis a conciencia de cuál fue el problema qué pasos se van a hacer para mitigar no es solamente corregir hay que ver cuál es la causa del problema documentar las pasos para qué se va a modificar en el sistema qué vamos a prevenir y tener todos los registros y las evidencias es sumamente importante que también en esta verificación hay que comparar los hallazgos de la verificación y las actividades no conformes hay que en puntos a considerar si realmente las especificaciones son las adecuadas porque muchas veces se desarrolla un producto se le pone la especificación que se realizó en donde en el laboratorio de desarrollo de nuevos productos y cuando vaya a planta resulta que el proceso en control no cumple con la especificación porque una vez realizada la especificación se tiene que hacer en planta y ajustar la especificación a la realidad de planta a la realidad de planta entonces veamos que todos todos estos programas deben de ser ajustados para fortalecer la inocuidad por supuesto que si ya en tu programa mitigaste lo decente es hacer y documentar registros de inocuidad de proveedor actividades de verificación reportes de auditoría documentos que califican a la planta o a pequeñas granjas y muy importante inspecciones del gobierno a veces el gobierno nos puede dar la pauta de mejora en detalles que encuentran todos estos tipos de inspecciones del gobierno sirven para que el mismo gobierno vea en qué se tienen que hacer las modificaciones a la ley correspondiente todos estos documentos son importantes que ustedes los optimicen en sus plantas y que no sigan haciendo toda esa cantidad de registros que se hacen por tradición esos esos documentos que se hacían por tradición eran conforme a la realidad del pasado ahora la realidad del presente no es documentar más sino documentar menos pero más eficientes con mira de mejorar la inocuidad en fin pues tenemos si ustedes gustan revisar más a detalle lo que entonces las normas han sido modificadas por ejemplo en el código federal de regulaciones es importante que pudieran revisar la sección 117 y pues bien este a nivel Estados Unidos pues ya hay una alianza de tanto de la industria como del gobierno como de las instituciones que se llama la Food Safety Preventive Control Alliance y que pues ahora muchas muchas compañías están buscando el soporte de intelectual de este tipo de organismos para realizar sus controles preventivos de una manera más eficiente pues entonces vamos a pasar a preguntas y respuestas aquí que alcance tiene la alta dirección estuvo involucrado y es igual de responsable por no saber pues miren ahora la hay un mayor en todas las nuevas normas de F SSC SQF hay una mayor exigencia de que la alta dirección se involucre es algo indispensable por supuesto que la alta dirección no puede deslindarse de nada de lo que sucede y no puede ser posible que la alta dirección solo esté interesado en números financieros y no en cuestiones de inocuidad a nivel internacional las empresas que quieran vender van a tener que tener a su alta dirección involucrada y no solo involucrada sino también capacitada ya se han quitado en este último en este último mes en mes de enero muchas certificaciones porque ahora todas las certificaciones en donde sean de la Global Food Safety Initiative va muy pero muy enfocado a la alta dirección quiénes van a la cárcel bueno no sé de qué país nos están preguntando pero definitivamente si estamos hablando de empresas que exportan a Estados Unidos o empresas que producen en Estados Unidos la Food Safety Modernization Act que es la Ley de Inocuidad Alimentaria Moderna la Ley Moderna de Inocuidad Alimentaria la Food Safety Modernization Act dice que todas las personas involucradas en la cadena de suministro son culpables y y si hay evidencias documentales como es la evidencia que platicamos de la microbióloga del de mantenimiento y de producción y por supuesto representante legal y gerente de planta van a la cárcel es una sanción entonces con esto te te respondo ¿no? el control de plagas ¿qué tanto influye en el programa? muchísimo el programa de control de plagas es uno de los prerequisitos más importantes en la cadena del suministro es parte fundamental es parte de los cimientos del programa de inocuidad entonces toda la cuestión de control de plagas tiene que ser revisada a conciencia no hacer programas genéricos pero sí muy hechos a la medida de las plantas sus químicos por ejemplo hay algo muy importante que se llama conservar conservar la identidad del producto la identidad del producto es por ejemplo en situaciones de orgánicos en situaciones de kosher en situaciones de genéticamente modificados los servicios de control de plagas de empresas que están produciendo orgánico tienen que cuidar que no sean ellos quienes rompan en la cadena del suministro la identidad de orgánico porque al meter pesticidas o plaguicidas o a la planta pudieran contaminar el producto que tanto se cuidó de que fuera orgánico ¿no? aquí otra hay varias preguntas dice en la cadena de suministro el fabricante debe de tener forzosamente una metodología de inocuidad o certificación mira Marta este hay claro que no forzosamente tienes que estar como planta certificada sin embargo si pudieras tener un esquema certificable es decir tratar de cumplir con lineamientos por supuesto que es obligatorio que un fabricante tenga una metodología de inocuidad y si si gusta revisar la NOM 251 en México ahí ya te ponen como requisito el que tengas un plan aunque no seas una empresa certificada estoy en empresa de impresión de empaque y solicitamos al proveedor de tintas y papel estudios de sus materias primas con esos estudios puedo continuar claro que sí pero Daniel tienes que ser muy específico si si tú lo que le estás pidiendo a tu proveedor de tintas y papel es que sea inocuo pídele pídele que te declare en en cartas de garantía cumplimientos con con el 21 CFR correspondiente ¿no? normalmente normalmente lo que se pide es metales pesados en este tipo de de suministros ¿no? que pudiera ser cadmio plomo arsénico y mercurio y no es con cada entrega es una vez al año cada dos dice debería yo mismo hacer el estudio depende ¿no? depende son carísimos los estudios y si estos proveedores surten ya a otros clientes que son de tu giro seguramente ya esos estudios los tienen hechos ¿no? ¿qué pasa si realizo auditoría a un proveedor y no manda sus mejoras? bueno si no manda sus mejoras ¿por qué no consideras tener un programa de evaluación de proveedores que te permita jugar un poquito en que no fuera tu proveedor tu único proveedor ese proveedor o bueno a mí fíjate que ojalá que pudiéramos hacer otro webinar de desarrollo de proveedores porque a veces no tienes otro proveedor y entonces los tienes que ayudar les tienes que dar el apoyo intelectual ¿no? para que ellos puedan hacer sus acciones correctivas dice el controlador de plagas debe tener una certificación especial para cumplir con la industria alimentaria pues por lo menos debe de tener algo de conocer y debe de tener conocimiento sobre aplicación de plagicidas por lo menos y de buenas prácticas pero si no tengo metodología jasa pero si tengo implantado el control de metales pesado las buenas prácticas de control de agua está bien dependiendo la verdad que si eres una industria alimenticia o eres un proveedor de empaque para alimentos es obligatorio tener jasa y cuando es el único proveedor que tienes entonces cuando es el único proveedor que tienes es parte de tu familia apóyalo apóyalo si tú tienes los recursos intelectuales ve bueno a mí me tocó una temporada de que yo estaba en control de calidad tenía muchos proveedores y muchos de ellos eran únicos y muchos de ellos tenían áreas de oportunidad pues lo que hicimos fue una alianza y nos los apoyamos ellos quieren vender tú quieres comprar un gana y gana de lo que tú sabes compárteles compárteles por supuesto en el afán de que ellos se desarrollen pues ir haciendo como compromisos hacer reuniones más seguidos con ese proveedor que es único y ir haciendo compromisos de mejora con qué alcance podemos pedir información al cliente ya que la generalidad generalidad la consideran confidencial o sea si tienes un cliente raro no le vendas no le vendas es mejor no venderle a un cliente raro acá te metan en un problema legal mucho del narcotráfico que se da en nuestros países es a través de la industria de alimentos cuando les venden a clientes raros y me refiero a clientes raros no 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 cliente pueden ser clientes que son como brokers clientes que no tienen infraestructura que que dices en dónde va a vender mi producto por lo menos tengan curiosidad dónde van a vender su producto si si están vendiendo a un intermediario eso eso de veras que no les conviene venderles a clientes raros soy proveedor para la industria del empaque de tanques tipo cisterna hacia dispensadores ok si que bueno que buena pregunta los tanques estos tanques pues si deberían por lo menos no tener usted como productor debería de tener la manera de comprobar que estos tanques normalmente van son tanques para agua y agua a lo mejor ni siquiera es potable normal pero por lo menos no debe de haber migración de ningún metal pesado es decir porque no revisa usted por favor la norma NOM 127 de la Secretaría de Salubridad y Asistencia y ahí puede ver que que usted como que que calidad debe de dar al final de metales pesados y otros químicos para que realmente su tanque no no sea una fuente de contaminación para lo que va a contener y usted con eso puede hacer sus tablas de garantía para para sus clientes dice comento acerca del material dañado que revisaba después de tres meses el cliente pero quién es el que pagará el daño ay Adrián mire aquí aquí del cliente este que que recibió el embarque y decidió abrirlo después de tres meses y y hace el reclamo al al que se lo vendió quién paga los daños pues mire yo ya he estado en esa situación yo ya he estado en esa situación quién paga los daños quien no tuvo la precaución de hacer un buen contrato ese paga los daños porque aquí hay dos situaciones si es un muy buen cliente tuyo y te compra muchísimo y si pelearte con él te va a restar ventas no te pelees con él absorbe la responsabilidad y aprende del error pero en el siguiente contrato pon algo que se llama la garantía de defectos ocultos garantía lean sobre eso es muy interesante garantía de defectos ocultos y a veces en esa garantía esos defectos ocultos no son tuyos como proveedor si si no pueden ser defectos ocultos de tu cliente a qué me refiero por ejemplo si tú eres un proveedor de un producto a granel y lo vas a descargar en un silo tienes la confianza de hacer un contrato anual y estar descargando en un silo que no sabes en qué condiciones está el silo de tu cliente eso es a lo que me refiero como se llama peligros ocultos en fin contestando tu pregunta sería quién quién es el responsable de pagar definitivamente el cliente que no lo revisó al 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 recibirlo pero depende de cuál sea la situación ¿no? entonces bueno ya con esto pues damos por por favor mándanos las preguntas a través del internet aquí les comunico con Adriana Durán muchas gracias Gilda y muchas gracias a todos por su participación les recordamos que este webinar ha sido grabado lo estaremos subiendo a la página web en los siguientes días y el día de hoy les llegará también un link para que puedan volver a ver el video o descargar la presentación este video estará disponible únicamente durante 30 días y posteriormente lo pueden encontrar en la página web cualquier duda o comentario seguimos a sus órdenes también por redes sociales y les deseamos un feliz fin de semana